A 40 muertes violentas llegó el mes de junio en el municipio de Cajeme, entre ellas dos mujeres. A pesar de las cifras de los constantes hechos de alto impacto que día a día se viven en el municipio, el alcalde Javier Lamarque insiste en que la violencia en el municipio de Cajeme va a la baja. Por debajo de cómo la encontramos en 2021, estamos cuidando que no rebase ese punto, queremos mantener el control y la tendencia a la baja, el esfuerzo es muy importante, seguiremos trabajando en la línea que ya hemos mencionado antes, la coordinación, más inteligencia, mayor despliegue operativo, trabajar las estrategias y las logísticas de la operación territorial, mejor equipamiento, comunicación entre las instancias o dependencias que atienen la problemática de la seguridad pública. Lamarquecano señaló que para seguir combatiendo la inseguridad que se vive en el municipio se entregarán cinco patrullas nuevas que fueran proporcionadas por el gobierno del Estado. Serán 33 unidades en total las que serán entregadas en dos partes, 20 a finales de este mes y el resto en los primeros días de julio, con lo que se buscará renovar el parque vehicular de seguridad pública, lo cual tuvo una inversión de 30 millones de pesos. Además, informó que están en proceso de adquirir chalecos antibalas y uniformes para los integrantes de la corporación.